hola a todos soy albert maker gal y en este vídeo vamos a ver cómo montamos nuestro modelo de fresadora cnc furagal bueno pues como ya es habitual normalmente hago el vídeo cuando me surge la necesidad de montar una máquina y en este caso pues tengo que hacer una máquina que tenga un área de corte aproximadamente de 750 milímetros por 750 milímetros así que bueno el kit pues trae incluye varias barras de 2040 de g slot barras también en 2020 para las distintas partes de la máquina y nada por ejemplo aquí para que veáis esta es una barra de un metro de uno de los laterales así que nadie también tenemos aquí por las chapas de corte láser digamos y las piezas mecanizadas que lleva en cada uno de los ejes para montar las ruedas y todo ese tipo de historias entonces bueno lo primero que vamos a hacer es por roscar tanto los perfiles que necesiten roscarse como los diferentes agujeros que hay en las chapas que necesito roscar para después colocar aquí todo lo que todo lo que tiene que llevar la máquina entonces este primer vídeo va a ser solo el montaje de lo que es la propia estructura ya que con el tema este del coronavirus pues andamos bastante flojillos de algunas cosas que nos hacen falta para montar esto y no va a ser posible montar todo con lo cual pues bueno vamos a montar lo que es la parte mecánica y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, pues ya está la parte inferior lista. Solo nos quedaría meter los travesaños, que en este caso, como es bastante grande, habitualmente meto tres en las máquinas pequeñas, digamos, las que cortan por 50 por 50, pero como aquí hay que cortar más, pues en vez de meter tres, meteré cuatro. Para que la sufridera, pues tenga más superficie de apoyo. Y bueno, un poco como curiosidad, pues la tengo diseñada de tal forma que si se quiere meter un husillo, como si se quiere meter correa, pues lo único que hay que hacer es cambiar estas piecitas de aquí. En este caso, en el eje Y, y meter otras piezas distintas que tengo, que son para meter un husillo, que sería pues una pieza de este estilo. Vale, esta sería la pieza que lleva el husillo y esta es la pieza que lleva la correa, un poco para que veáis la diferencia. Básicamente esto es para montar un M17 aquí y esto incluso tiene estos agujeros por si queréis meter un KFL08 para darle más sustento al eje aquí y que vaya lo más recto posible. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues ya tenemos el XI montado, bueno, perdón, el Y, y ahí como podéis ver se mueve. Al final voy a meter los husillos, aquí si os fijáis ya he puesto las piezas de los husillos, tengo que cambiarlas aquí todavía. Pero bueno, meteremos husillos porque me da la distancia para meter husillos, entonces teniendo husillos o correas prefiero meter husillos. Y bueno, nada, no sé si os habéis fijado en esta parte de aquí, que bueno, tengo separadores en la parte de arriba y excéntricas en la parte de abajo para ajustar un poco el apriete de las ruedas. Es que ahora mismo, pues bueno, están un pelín apretadas de más, pero bueno, ya lo ajustaremos después también más adelante para que se mueva lo más fácil posible. Bueno, como podéis ver originalmente el carro estaba hecho para llevar tres pares de ruedas fijas aquí en la parte de arriba. Entonces, como voy a montar husillos y esto lleva una pieza aquí tal que así, pues me come aquí, justo me coinciden, tal como tenía las piezas diseñadas de inicio, me coinciden los agujeros para atornillar la tuerca del husillo con el agujero en donde irían las ruedas. Con lo cual, lo que haremos será, en vez de meter aquí 12 ruedas, pues meteremos 8 ruedas, entonces eliminaremos el par de ruedas de aquí y el par de ruedas de aquí. Gracias por ver el video. Bueno, pues esto es todo por este video. Ya no puedo hacer mucho más hoy, lo único que tengo que fresar mañana unas piezas para poner aquí porque, bueno, al montar las barras sin horizontal, pues esto cede un poco, con lo cual en el centro el carro está más flojo que en los extremos. Entonces, para solucionar eso lo que hago es cortar una pieza que va metida por aquí dentro, entre los raíles superior e inferior, digamos, ya va encajada ahí en la ranura. Y entonces se va cortada ya una medida en concreto para que me quede esto justo a la altura que tiene que quedar una barra con la otra y que podamos apretar como es debido a estas ruedas que ahora están muy flojas. Así que nada, ahí tenéis un poco cómo se monta la estructura, si tenéis alguna duda o lo que sea, me las podéis dejar en los comentarios porque sé que alguno de vosotros pues tenía interés en ver cómo montaba la furagal. Entonces nada, lo dicho, las dudas que tengáis sobre la máquina o lo que sea, me las dejáis en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!